La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa Indupar acordaron ejecutar un plan de gestión integral con el que se espera solucionar las afectaciones al servicio de acoducto y alcantarillado en Valledupar, con plazos muy cortos pero razonables en los que la Superservicio realizará estricto seguimiento a cada uno de los compromisos involucrados en la gestión de la empresa. Si este programa de gestión se cumple de manera estricta, en un año, en un año, ya ustedes no solo van a tener un servicio con una calidad y continuidad muchísimo mejor, sino una empresa mucho más sólida que pueda ser un ejemplo para las empresas municipales del país. Indupar deberá mejorar indicadores de las obligaciones laborales que equivalen al 25% de las cuentas por pagar y que actualmente las pérdidas de agua están alrededor del 60%, cuando la norma exige que estén por debajo del 30%. Es un compromiso que asumimos yo como representante legal de la empresa y los trabajadores sacar adelante este programa de gestión para que la empresa sea una empresa viable. La firma del documento fue protocolizada por Leandro Ramos, procurador delegado para la vigencia preventiva de la función pública, Armando Cuello Daza, gerente de Indupar, Augusto Ramírez Uy, alcalde de Valledupar, y Julián López Murcia, superintendente delegado para Acoducto, Alcantarillado y Aseo. Demostrando una vez más que antes de cualquier cosa lo que le interesa como entidades de control de vigilancia es que estas empresas de servicios públicos del orden territorial salgan adelante. Los compromisos adquiridos por Indupar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios son reducción de las pérdidas de agua, optimización de la infraestructura para reducir riesgos, mejores indicadores en materia financiera para lograr sostenibilidad, actualización del catastro de usuarios, reducción de pérdidas comerciales, robustecer el equipo técnico, superar los problemas de medición y suspensión del servicio a usuarios morosos. También se comprometió la organización de la planta de personal al punto que se tenga lo que realmente se requiere para prestar el servicio. Si se cumple estrictamente este programa de gestión, en un año los habitantes de Valledupar van a tener no solo un mejor servicio sino una empresa sólida, dijo el Superintendente Delegado Julián López Murcia.